I give it all to you God give me everything I love ¡Acción! ¿Cómo sentiste la toma de riesgo que estamos en el centro? Bueno, yo siento que hay que tener nada, que todo esto va a ser algo muy fuerte para mí Vas a corriendo de acá, para allá Esto no se nos muestra a nadie porque vamos a mancar, no van a meter en el centro Mira a los niños y sonríen por naturaleza Piensa que así el mundo lo verá bien Dale, 45,000 metros Ponete bien, ponete ¡Ya! No, me aporta aquí, no me aporta ahí No me aporta, no me aporta ¡Basta, Rey! ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! Todo ese perro pintando en el garage. ¿Qué? ¿No hay eso? ¿No hay chumera? Sí, va, corte. ¡Corte, corte, corte! El agua apelante se mueve y todo y pasa agua. ¡Pensá la jugueta! ¡Mira! ¡Eso es un acerclar! ¡Un bicho que le da! ¡Se abrigan! ¡Así es esa hoja, recostada! ¡Es que va a ver! ¡Uuuh! ¿Esto de dónde? ¿Dónde lo guardo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Guarda! ¡Usta! ¡A verlo! ¡A verá! O sea, es como que giraste porque sentís algo. Porque mientras que estaba la corriente flotando... ...para buscar... ...un día a cada uno. ¡Bueno! ¡No estaba andando! ¡Garga! ¡Eeeh! ¡Alonco! ¡Qué pasó! ¡Alonco! ¡Alonco! ¡Ahhh! 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 ¡Bien da! ¡Ahhh! ¡Al silencio chicos! ¡Silencio por favor! Concentración, vamos.